Hola, soy Gerson Borrero desde la cuadragésima conferencia del Congressional Hispanic Caucus Institute en Washington DC. Desde hoy y hasta el próximo miércoles habrá más de 20 conferencias y un centenar de oradores que se centrarán en los temas que afectan a la comunidad hispana de todo el país desde el acceso a la educación, el cambio climático, entre muchas otras. En esta primera entrega HITN habló con el congresista Joaquín Castro y la presidenta de CACI, Dominica Lynch. Veamos. El Congressional Hispanic Caucus llega a su versión número 40 y este año hay un notable cambio en la lista de invitados para la conferencia anual que se lleva a cabo en la capital federal. Porque nosotros intencionalmente no invitamos a este presidente. Bueno ya se veía desde el principio del año y estábamos esperando que si había la oportunidad de trabajar con este presidente, de que él se reúna con los miembros del Caucus Hispanic Caucus, pero nunca hubo esa oportunidad ni esta invitación. La conferencia se da solo una semana de que el gobierno del presidente Donald Trump eliminara el programa DACA o de acción diferida para los llegados en la infancia. Por eso el mensaje del congresista Joaquín Castro a los Dreamers. Vamos a pelear hasta el final para asegurarnos de que ustedes se puedan quedar. Los amamos y apoyamos. Gracias por su valentía. Gracias por luchar por sus familias. En la jornada de hoy hubo un capítulo especial sobre el activismo a través de las redes sociales y el creciente acceso de los latinos a estas plataformas. Pues sabemos que 73% de los latinos están en Facebook, por ejemplo, y los jóvenes especialmente usan las redes sociales. Entonces en Joel hemos aprendido que en este momento que buscan los jóvenes muchas veces es ver imágenes y historias que representan su realidad. En esta conferencia también se busca que iniciativas locales ayuden a prevenir los efectos del cambio climático ahora que Estados Unidos se ha retirado del Acuerdo de París. Con todo lo que hemos visto, los desastres naturales que hemos visto este año, pues eso también indica que tenemos que nosotros como país prepararnos para el futuro y ayudar al mundo. Todos pueden hacer algo para reducir el impacto. Podemos manejar menos, podemos caminar más, podemos usar bicicletas, podemos reciclar más. La presidenta de la organización espera que la conferencia sirva de inspiración para los jóvenes latinos que asisten al evento. Para mí, al final de esta jornada de tres días, lo que es importante es que en realidad festejamos y celebramos las contribuciones a este país y que inspiremos a nuestra generación de jóvenes. Y más adelante volveremos con los retos que enfrenta la comunidad latina en cuanto al tema educativo y el voto latino en un año en el que se avecinan elecciones congresionales. Hasta entonces.